Hola amigos de Viva TV, aquí por Fama TV y mi bloque Todo Singular en este nuevo horario de 7 y media de la mañana. Para ustedes voy a presentarle a Roberto Viajero, este personaje que quiero que ustedes conozcan, que les va a dar bastantes tips para tener una vida con estilo. Hoy estoy usando un vestido vintage, como esa palabrita, se está usando tanto en todas partes del mundo, hay que aprenderla. Esto significa antiguo, un vestido lindo que no debemos desechar porque las cosas buenas se guardan. Estoy con un lindo cinturón de Gucci y como siempre maquillada por Marisol Malpartida. Las manos me las ha hecho freestyle, hoy luciendo un color natural, muy bonito, que a mí me gusta porque es práctico para el día a día. El pelo matizado por Alexander de Javelu en su peluquería Sandré, gran colorista. Y vamos a tomar, como siempre, pisco colque, este pisco maravilloso y de gran calidad. También podemos ver estas lindas pulseras y adquirirlas en Lúbica. Agradezco a Mauricio del Río, que me mantiene relajada con la reflexología, para poder estar acá tranquila, ofreciéndoles a ustedes algo simpático para seguir adelante en este trabajo tan lindo que tengo. En todo singular. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué tal tú? Perfectamente bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, encantadísima de que estés acá en mi programa. Y ya esto lo habíamos hablado antes y hay que contar un poquito cómo fue que nos conocimos, Roberto. A ver, cuenta. De una manera muy, muy curiosa. Muy curiosa. Tú te acuerdas más que yo de este último, no sé por qué. Tú te acuerdas más de cómo nos conocimos. Así que cuéntalo tú. Vamos a intercambiar esta historia, ¿ya? No me tires a mí toda la pelota. Yo hice un comentario en la época de la pandemia, comentario sobre algo que se estaba proponiendo como una ley que no me apareció. Y Roberto me atacó. Entonces yo lo... ¿Qué fue atacando a alguien? ¿Cuándo? Entonces yo le escribí por el messenger y le dije, mira, mira compadre, la verdad es que si quieres decirme algo, ¿a qué estoy? Pero hágamoslo cara a cara, no a mis espaldas. Esta es la venganza de Marilú, por lo que me parece. La venganza de Marilú. No, entonces lo hicimos así, se comunicó conmigo muy gentilmente y caballerosamente, sobre todo con valentía, ¿no? Y concertamos una cita, una entrevista, exacto, en su canal de YouTube, exacto, a eso quería llevar. ¿Qué cosa es su canal de YouTube? Se llama Roberto Viajero. Él es un hombre que viaja por el mundo y nos muestra un estilo de vida para que ustedes apliquen sus vidas con estilo. Entonces Roberto ahora nos va a explicar cuál es la dinámica de su programa en YouTube. Es un canal de YouTube, ¿no? Tengo diferentes tipos de programa. Y básicamente lo que yo hago es utilizar la tecnología para poder cumplir mis sueños. ¿Y cuáles son tus sueños? Mis sueños es viajar, como mi apellido lo dice. Porque mi apellido, había todo un tema con el apellido. Mi apellido es viajero, porque yo he escogido, tú sabes que en la antigua Hispania y prácticamente casi todas las culturas del planeta, el apellido tiene que ver con la profesión, con la ocupación o con el oficio que tú tenías. O donde has nacido también, ¿no? O el lugar donde has nacido o de quién has nacido, qué sé yo. Entonces en mi caso yo estoy muy orgulloso de mi oficio, muy orgulloso de mi ocupación. ¿Y de tu nuevo apellido? Y de mi nuevo apellido. No, yo me he bautizado con mi nuevo apellido que es viajero. Mucha gente no me cree, pero hasta en mi DNI mi documento sale viajero. Ah, muy bien. En mi pasaporte sale viajero. Muy bien, está siendo consecuente. Pues claro. Dime exactamente cuál es la dinámica de tu programa, a qué se dedica concreto, a ver, para que la gente nos comprenda. Bueno, es básicamente un canal de viajes, pero viajes desde otro punto de vista, ¿no? Hay viajeros y hay turistas. Yo a veces soy turista y a veces soy viajero, pero en el canal es principalmente el tema de viajes. ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo una sección del canal, porque es un canal que tiene varios diferentes videos, diferentes tipos de videos, que se llama Caminando y Opinando. ¿Qué es lo que yo hago? Agarro una cámara, una cámara GoPro, que es una cámara de gran angular, y camino por las calles de diferentes partes del mundo comentando lo que yo voy viendo. Hay muchas personas que me siguen porque han caminado por ese mismo lugar, pero no lo han visto o no lo han percibido como yo lo he visto, ¿no? Porque, claro, uno por lo general cuando camina por un sitio es para transportarse. Lo vieron, pero no lo miraron. Claro, o así, claro. Una cosa es transportarse y otra cosa es viajar, ¿no? Viajar significa tomarte tu tiempo para poder observar alrededor. Yo tengo la facilidad de que tengo, al ser fotógrafo, tengo una visión, digamos, una paciencia o un tiempo o un, qué sé yo, un espacio, un tiempo más que espacio, para poder aprovechar más las cosas. Probablemente camino con más lentitud, soy más observador, qué sé yo. Y eso voy hablando, comentando y hago videos. Vas saboreando, saboreas tus espacios. Las cosas, meto diferentes temas, temas no solamente turísticos, sino también políticos. Todo sobre la ciudad donde estás. Sobre el lugar donde estoy, claro. Político, social, religioso, de comida. Una de mis obsesiones, de comida también bastante, una de mis obsesiones ahorita es la independencia de las personas. Que las personas, gracias a la tecnología, pueden lograr mayor independencia de lo que teníamos hace unos años. Hace unos años, uno estaba pendiente más de que conseguir un trabajo, ¿no? Yo quiero trabajar en una empresa. Yo, por ejemplo, lo decía, yo quiero trabajar en una línea aérea para poder viajar. Yo quiero trabajar en una compañía de crucero para poder viajar. Ahora no. Ahora, gracias a la tecnología de YouTube y de las diferentes plataformas, ese es mi medio de trabajo, ¿no? Entonces, yo soy mucho más independiente. Yo manejo mis horarios, manejo mi tiempo y hago. Pero mientras yo más me esfuerce, más gente me va a ver. Mientras yo más cerebro le meta a mis videos, más gente me va a ver. Yo más o menos voy encaminando en ese tema, ¿no? Yo tomo las decisiones. Ya no es una empresa, ya no es una corporación, ya no es un jefe, ya no es tu supervisor. Todo esto. Soy yo mismo. Ahora, eso implica más responsabilidad también, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, empecé este canal gracias a la tecnología, ¿no? La tecnología me da ahora la posibilidad de yo poder grabar mi curiosidad, subirla a una plataforma y otras personas alrededor del mundo poderla ver. Pero tú la vez pasada me contaste que no solamente es que te ven otras personas, sino que también sacas un provecho monetario a través de él. Porque tú has logrado manejar tu plataforma de tal forma para hacerla productiva, ¿no es cierto? Poder llegar, has captado de una manera tecnológica más seguidores, más seguidores alrededor del mundo. Y has hecho que esa productividad llame la atención de YouTube o de Facebook. Y ellos hoy por hoy te pagan por mantenerte vigente. Hay una cosa bien curiosa. Yo tengo redes sociales, Facebook, YouTube y todo. Entonces, tengo videos que he hecho en Samoa, en Egipto, en Dubái, en Huancabelica, en toda parte del mundo, ¿no? En diferentes partes. Y la gente siempre me dice, ¿a qué se dedica? Debe ser un heredero, debe ser un millonario o narco, qué sé yo. No, yo siempre les digo, yo gano plata viajando. No puedes contar eso porque tú sabes, mira Roberto, y te lo digo por mí misma, y el otro día conversando contigo, me abriste un panorama tan diferente. Cuéntanos un poco el sistema, porque es interesante que tú también compartas esa sabiduría con la gente que está tratando de hacer negocio y de hacer de algo que hacen algo interesante. Y no necesariamente tienen la capacidad para poder llegar a donde tú has llegado. O el conocimiento, Marilu. Yo he ganado plata toda mi vida por viajar. Yo empiezo trabajando en líneas aéreas, ¿no? Postulo a un trabajo de línea aérea. La primera línea era que yo trabajé aquí en Perú, Fero, México. En el aeropuerto lo bueno es que tú puedes trabajar un domingo, pero también puedes tener un día libre martes o miércoles. Los juntaba esos días y viajaba. Yo trabajé en el aeropuerto Jorge Chávez, viajaba todos los meses. En ese sentido, sí, tengo que ser honesto, yo he sido obsesivo con los viajes. Y he probablemente descuidado mi carrera laboral. Yo podía haber llegado quizás a ser supervisor o jefe en el aeropuerto, pero yo en realidad no. Mi intención era viajar, ¿no? Entonces, no. Eso no se... No creo que hayas descuidado. No, yo no creo que hayas descuidado nada. Tú simplemente te has desviado hacia otra rama y estás en lo que te gusta y estás produciendo. Yo soy un amante de la libertad. Desde que he nacido, sin darme cuenta, sin haber leído libros de libertarios, yo ya sabía que la libertad era el camino para vivir, ¿no? Soy un libertario nato, nacido, ¿no? No estudiado. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Qué bueno. Te agradezco a ti por la invitación. Invitarlos a todos para que visiten la plataforma YouTube y en todas las plataformas, Facebook, Instagram y TikTok, Roberto Viajero Vlogs, con B chica porque es de video. Vlog con B grande es cuando uno lo hace escrito y con B chica es de video. Muy bien. Entonces, ¿qué saben? Vlogs con B chica, ¿no? Visítelo porque se van a instruir muchísimo. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Y acá vamos a hacer, antes de despedirnos, un brindis con Pisco Colque. Espectacular. Salute. Salud.